Desborda Emiliano Álvarez, le va a tocar para Balboa, el borde del área, enganchó, le va a dar, Balboa, tiró... ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Sporting! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Apareció Roque, apareció el goleador, Adrián Balboa! ¡Desbordó Emiliano Álvarez, la jugó al borde del área! ¡Con cuánta soledad, tiempo y espacio controló Balboa! ¡Giró, se acomodó, cruzó el disparo y en 22 gana Defensor 1 a 0 Balboa frente a Peñarol! Sí, y yo no voy a decir que esto estaba al caer ni que se veía que podía pasar, pero sí se veía que cuando Defensor Sporting atacaba, la defensa de Peñarol no terminaba de poder sacar esas pelotas, de generar seguridad, de generar solidez. Y claro, Peñarol falló las que tuvo y Defensor en esta no perdonó. Un muy buen movimiento de Roque, se saca la marca de encima, aguanta la pelota, define cruzado, nada puede hacer golpe y la viola está dando el batacazo en el CDS. Y recién decíamos que era un jugada individual de Álvarez Martínez, del otro lado contesta Balboa, una pelota que le viene de la derecha, recibe solo, no lo marcan, encara, no lo marcan, driblean, no lo marcan, lo mata Volpi, abajo contra el palo derecho, gol de Defensor que ya había tenido alguna. ¡Golazo de Cololó! ¡REACTION!